El jugado de más El jugado de más Quiero confesarme Delante de la gente Y mi familia también El jugado de todo Y todo lo perdí Le prometí a mi mujer Ser bien hasta la fuga Una noche bien recuerdo Jugando en el casino Llegó la suerte Y me di Si pudiera De ligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte Te daré Si pudiera De ligarte De tanto compromiso De amarme con locura Yo suerte Te daré Y para darme ánimo Me dijo juega nueve Y yo no le creía Cuando nueve salió Y para darme ánimo Me dijo juega nueve Y yo no le creía Cuando nueve salió Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer Tuve ganas de amarla De amarla hasta la muerte Pero dije con rabia Pero dije con rabia Soy fiel a mi mujer La suerte rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Serás un perdedor La suerte Rechazada Por mi visión moral Besó mi frente y dijo Serás un perdedor Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte Si pudiera deligarte De tanto compromiso De amarme con locura Con suerte Te daré Tengan cuidado Que el maestro Los va a ejecutar